Recientemente, recientemente Chaunu sacó un mini álbum, su debut en solitario, de forma oficial, llamado Entity, del cual se desprenden canciones como Stay y como esta que nos hacía falta escuchar, que hasta me extraña que hayamos tardado tanto en analizarla, pero bueno, gracias a Aroa Pink que la pidió. Muchas gracias, estamos aquí a punto de reaccionar, nada más poniendo un poquito contexto de Stay, una canción que a través del video te cuenta esta historia que habla acerca de la pérdida, donde muchos dijeron, ok, bonita la historia que cuenta a través del video, pero no nos engaña a nadie, esto seguramente tiene una dedicatoria y un trasfondo y se llama Moonbeam. Entonces, bueno, lo que yo sé es que Where Am I funge como la continuación de eso que vimos. El video de Stay es un video que privilegia lo audiovisual por encima de todas las cosas, es una obra cinematográfica increíble, completísima, fotografía de 10, actuaciones de 10, historia de 10. Y ahora vamos a ver con qué nos sorprende Chauno. Ojo, eh. A ver, como continuación te das cuenta que está como en las mismas calles del video de Stay, solamente que ahora como aturdido, confundido, volteando a ver a su alrededor, encerrado en una burbuja. Claro, la obra se siente, sí, como es a continuación, la fotografía es muy similar uno de la otra, que puedes entender el porqué de la continuidad. Ahora, aquí las sensaciones son incluso más blue que en Stay, hablando musicalmente, ¿no? O sea, tienes unos tonos que se sienten fríos, estos acordes de piano. Lo que radicalmente cambia con respecto a la primera es la voz de Chauno. O sea, fijan que esta voz es todavía más triste que en Stay. Es un Chauno que incluso veo cómo tiene la mirada baja mientras está grabando esto. O sea, sí, justo, mira, como el cuadro que estamos viendo aquí, ven que el Chauno está como con el ojo como entrecerrado, como triste. Así siento que grabó esta canción, así lo siento que va cantando. Aparte, cada cosa que va diciendo de la letra es que siento que ni siquiera fue algo que escribió con la intención de ¡Ah, me voy a poner a escribir una canción! Siento que es Chauno simplemente describiéndote como lo hubiera descrito en un diario. Hase Aroa dice, de hecho fue algo así, expresa el cómo se siente con sus canciones. Sortis dice, demasiado triste. Una gota de lágrimas en su voz. Sortis, hasta fuiste poética para describirlo. ¿Entienden lo mismo que yo aquí? Y me encantaría porque, fíjense que me pasó algo muy curioso en Stay. La mayoría de gente que se metió a comentar mi reacción en YouTube o era algo de, wey, sentí lo mismo cuando lo vi. O tu interpretación no es muy diferente a lo que yo ya había pensado. O sea, también me pasó eso por la mente. Y aquí lo que yo puedo interpretar es como en el momento en el que te cae ese veinte, wey, ¿no? Porque al principio de un duelo está la negación y el sentirte raro porque hasta que no comienzas a necesitar a esa persona de vuelta es cuando comienzas a sentir la verdadera ausencia. Y yo veo aquí un chaunu que está profundamente hundido en sus propias lágrimas. Y eso está representando, o sea, ese episodio de no dejar de llorarle lo estamos viendo aquí y cómo se está hundiendo no nada más en la tristeza, sino en sus propias lágrimas. Esto es muy chungo. Esto, esto es más triste que Stay. Aparte, I want to go under endlessly. O sea, como si de verdad él es como, wey, hoy no quiero luchar por recomponerme y volver a ser feliz. O sea, esa parte de la letra es como, wey, tristeza, llévame y no me sueltes nunca, wey. O sea, wow. Eso de que habla de que con la ventana entreabierta, además de la simbología que tiene, ¿no? De que está medio cerrado y medio abierto al mismo tiempo. Te lo va contando de tal forma que como cuando lees un libro y que tu imaginación es súper poderosa y crea estas imágenes, lo siento que lo está cantando de la misma forma. Además que, claro, visualmente te ayuda el ver todo esto. Esta obra donde ya vemos a un chauno totalmente hundido, flotando, inconsciente en el agua, es tremendo. Esto también. Perdón, perdón que voy parando, pero es que creo que vale la pena. Cada segundo que paras a comentar. Sabiendo que ese mensaje nunca va a ser contestado, wey. Si nos regresamos a cómo comienza todo. El reloj de arena que no avanza. Madres, wey. No lo había notado. El reloj de arena que se quedó parado para siempre. Dios, wey. Vean cómo comienza hundiéndose la habitación. Ahí donde está el sillón, ya está el agua entrando a este cuarto. Se empieza a llenar, a llenar, a llenar, hasta que él en su mismo cuarto queda hundido. Avanza el video y él... Ahí están las ventanas del cuarto. Está en su cuarto. Pero llega un punto en que esta sensación de estar ahogado es que ya no está ahogado en su cuarto. Está ahogado en una inmensidad, wey. No sabes aquí exactamente dónde está ya. Ahorita la percusión ya se clarificó un poquito, ¿no? Se escucha el... Antes de eso era muy incierto. Y eso me gustó mucho como parte de detalle artístico de Chauno. Creo que si nos vamos aquí vamos a lograr escuchar esa percusividad que se escucha como filtrada. Notan que se escucha... En lugar de escucharse... Wey, te va acompañando musicalmente la sensación de sofocar. O sea, la batería por eso se escucha filtrada. Tiene la intención de que tú vivas con él ese momento, ¿no? De ponerte un poquito en lo que sintió. Hase Aroa dice, de hecho, sí, eran muy unidos. Las personas son irreemplazables. Y más cuando son las correctas. Where am I? Where am I? Este, where am I? Bueno, para mí significan muchas cosas. Creo que va a sonar muy pacheco lo que voy a decir, pero creo que nosotros no somos hasta que somos para alguien. Me explico. Oye, a mi existir le da sentido no tanto lo que yo estoy viviendo, lo que yo pueda proyectar, sino lo que eres para otra persona. O sea, yo soy por Emma, por ejemplo, por mi hija. Yo soy por Mitzi. Para la forma en la que ellos me perciben y lo que yo soy para ellos. Porque yo siento que yo soy nada, wey. O sea... Entonces imagínate... Imagínate un Chaunu. Qué parte importante de lo que es él, es por lo que él era para Moonbin. Y un día... Moonbin ya no está, wey. Y entonces, claro que te quedas como... Entonces... ¿Quién soy yo y para quién? Por supuesto que hay mucha gente que lo quiere y están sus otros hermanos, este... MJ, Jin Jin, wey. Pero se fue alguien que era súper importante para ti y... Y entiendo esa sensación de estar perdido, ¿no? De entonces, ¿ahora qué pedo, wey? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Yo quién soy para quién? Si para esta persona que para mí lo era todo... No la voy a volver a ver, no va a volver a estar conmigo. O sea, es... ¿Saben? No me imagino lo que sea sentir eso de, wey. Cómo sueño con haberte dado un último abrazo. Esta última frase que dice, incluso puede llegar a sonar hasta trillada, ¿no? Por muchos, cuando alguien... Cuando hay alguna pérdida carnal, nos volveremos a ver. Y a veces se queda en lo trillado, pero cuando te da todo ese marco alrededor de la canción y te explicó la forma en la que se siente. Es que esa cara lo dice todo. I will see you again. Cuando va acompañado de toda esa confesión que hay detrás de lo cantado por Chauno en esta rola, es que lo trillado se vuelve algo con total sentido. Y es como... Como un resumen de todo eso que sintió... Desembocó en la frase... I will see you again. La canción tiene un corte minimalista. La canción es que no tiene tanta instrumentación y creo que le pega un montón que así sea. Menos es más. En realidad, lo que estás queriendo que sea el protagonista de esta canción es el feeling, el mensaje que proyecta. Y eso va a través de su voz y a través de esta letra. Entonces, por supuesto que el marco importa, que en este caso es la música, pero unas guitarritas muy discretas, este ritmo de batería que la verdad no cambia mucho. Simplemente va acompañando... Y brutal, visualmente hablando. Increíble. Increíble. Te mandé un videíto de cómo le cuesta a él cantar la Aroa Pink. Lo vi. Ok. Aquí estamos en... Justamente esa presentación. Ver gas, güey. Empieza a sonar esas back vocals que son las que acompañan a la voz principal, pero él simplemente se quita el micrófono porque sabe que no... Porque sabe que no va a poder, güey. Qué duro ver a Chaunu de esta forma, eh. Qué heavy estuvo ese pedo. Es la primera vez que veo un idol que no puede reponerse. O sea, normalmente ya ven que les ha tocado cantar bajo circunstancias como muy heavies o que están invadidos por las lágrimas, pero intentan cantar la canción. Güey, esto es una devastación total. No pudo pronunciar una sola palabra durante toda la canción.